Ya hemos escuchado la noticia que Inés Gómez Montt al parecer puede estar en inconveniente con las autoridades y por si esto pasa a mayores, ha decidido hacer algo que incluya a Galilea Montijo. Y hoy en Famous Closeup te contaré qué es esto que hará Inés Gómez. Ahora Inés ha tenido una idea la cual trata de que Galilea Montijo se haga cargo de sus hijos en caso de que ella ya no pueda cuidarlos debido a los señalamientos que supuestamente hay hacia Inés y Víctor. Si ellos tan solo llegaran a pisar suelo azteca, se espera que la pareja pueda ser alcanzada y privada de libertad por las autoridades. Entonces se preguntarán qué va a pasar con los siete hijos que viven con ellos. Lo que comentan algunos medios es que tendrán que repartirse entre familiares y amigos hasta que ellos puedan salir de los inconvenientes en los que se encuentran. Entre Inés y Víctor existen dos hijos en común. Ellos tendrán la situación más difícil pues sus padres están en esta situación, además siendo investigados por las autoridades mexicanas, por lo tanto no tienen quien los pueda cuidar y tampoco ninguna pareja que ellos tuvieron antes o hacerse cargos. Por eso Galilea Montijo, que además es madrina de uno de esos dos hijos, se espera que pueda ser de ayuda en esta situación, pues como han dicho, Galilea para ella es como su hermana postiza, por lo que existe esa confianza suficiente para dejarlos encargados mientras todo se resuelve. Mientras que los otros hijos de Inés, que serían cuatro, que tuvo en su primer matrimonio con Javier Díaz, lo más probable es que ellos regresen con su padre. Del mismo modo, hay un niño más quien es hijo solo de Víctor Álvarez y su anterior matrimonio. Él tendría que regresar con su mamá, pues ya no podrá cuidarlo tanto atiende los asuntos con las autoridades. Inés y Víctor no se encuentran en el país desde hace tiempo, por lo que las autoridades los mantienen como personas que no les quieren dar la cara. Si las autoridades los encuentran, ellos podrían quedar privados de libertad inmediatamente, mientras se va resolviendo todo, ya que las cosas por lo que están siendo señalados son casos mayores. Dicen que podrían pasar de 20 a los 60 años sin libertad. Muchos son los que han reaccionado ante esta noticia e incluso con una nota que publicó Inés en su cuenta de Twitter hace algunos años y el juego incluía dinero. La publicación decía Le bajé a mi mamá y hermana mil pesos. Feliz día de los santos inocentes. Y algunos le comentan que sí también les dijo así a las autoridades. Si te gustó el video, dale like, suscríbete a nuestro canal y síguenos en nuestra página de Facebook. Esto fue Famous Close Up. Nos vemos en un próximo video.